...que esté a la altura de las circunstancias, a la altura del respeto y de la cortesía parlamentaria y no este circo que hemos visto hoy. Y en ese sentido te voy a dar la razón, Alejandro. Yo creo, hombre, voy a barrer para casa, pero es que es cierto, es que creo que mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Partido Popular, ha sido el único que ha guardado el formalismo en todo momento, porque además, incluso aquellos nuevos que se sientan por primera vez en este hemiciclo, o bien buscan la foto, o bien incluso a la hora de jurar o prometer acatar la Constitución, han añadido una coletilla diciendo, pues por el bien de España y tal, me sirve eso tan mal como me servía para aquellos que dicen que la acatan por imperativo legal. Yo creo que el formalismo y el acatar la Constitución no tiene que tener ningún apellido, nada más que decir lo que dice la ley y punto. Y lo que veo es que aquí hay más afán de protagonismo y de buscar fotos que otra cosa. En ese sentido, yo creo que hemos vivido un espectáculo electoral y lo que más grave me parece de todo esto es la complicidad o esa mano tendida que ha habido entre el señor Sánchez y el señor Oriol Junqueras cuando le decía, tenemos que hablar, y se han pactado en eso. Porque en ese sentido sí que quiero hacer hincapié. ¿Qué nos oculta el señor Sánchez antes del 26 de mayo para que no, bueno, pues que tenga esa mano tendida y no tenga una actitud como han mantenido otros diputados de la Cámara, entre ellos Albert Rivera, Pablo Casado, de no se habla, no se pacta nada, no se dirigen ni siquiera la mano con aquellos que han intentado destruir a España, con aquellos presos que han venido a recoger hoy, bueno, su acta, a tomar posesión de su acta en el Congreso. Eso es lo verdaderamente preocupante y sobre todo ya no solamente lo verdaderamente preocupante es que el señor Sánchez tienda la mano al señor Oriol Junqueras y diga, oye, que tenemos que hablar, sino también la actitud de la propia presidenta del Congreso que ha sido, pues una actitud que poco más o menos que la falta.